Comenzamos realizando una división aproximadamente mitad de ceja de lateral izquierdo de manera vertical al nivel de la coronilla. Desde este punto vamos a realizar una división por atrás de la orejita y separamos la sección con una liga. Lo siguiente queremos desde este mismo punto vamos a realizar otra división de manera horizontal del lado derecho, después separamos la sección con una liga por el momento y lo que resta de cabello también. Lo siguiente que queremos será trabajar con esta sección, vamos a tomar una distancia de dos dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera horizontal, después esta sección la separamos por el momento. Tomamos la misma distancia de aproximadamente dos dedos, realizamos otra división de manera horizontal y separamos la sección por el momento, en total nos tienen que quedar tres secciones. Vamos a tomar la primera sección, la peinamos súper bien y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Después vamos a tomar la siguiente sección, peinamos, colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas, agregamos la primer coleta y ajustamos con dos vueltas más. Ahora vamos a tomar la última sección, peinamos, colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas, agregamos la segunda coleta y terminamos con dos vueltas más. Ahora vamos a trabajar con esta sección de cabello, la vamos a peinar súper bien y después vamos a realizar una coleta bien peinada y pulida y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Soltamos el resto de cabello y ahora vamos a necesitar un poquito de gel de la marca de su preferencia, lo aplicamos en el cabello de esta manera para después realizar una coleta de lado bien peinada y pulida. La coleta la voy a realizar hacia el lado izquierdo. Lo siguiente queremos será esponjar este espacio que nos quedó entre una liga y otra para dar volumen, el resto de cabello lo peinamos, tomamos una distancia de aproximadamente un dedo de ancho y colocamos una liga. Una vez que coloquemos la liga lo siguiente queremos será esponjar ese espacio que nos queda entre una liga y otra para dar volumen, el resto de cabello lo peinamos y unimos a la coleta posterior con una liga de esta manera. Lo siguiente queremos será tomar esta coleta, la dividimos en dos partes, realizamos una trenza tornillo a lo largo del cabello, una vez realizada la trenza la dirigimos hacia la coleta posterior y unimos con una liga. Y por último colocamos el accesorio que más nos guste. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Bye!